Qué tal mis amigos, les saluda su amigo Pavel Moreno, acordeón y segunda voz de José del Barranco. Queremos invitar a toda la raza que toque el acordeón, a toda la gente de aquí de Los Ángeles, que vengan aquí al churrum de aquí de Los Ángeles, Gabanelli, seguro para que vengan y adquieran su acordeón Gabanelli. Aquí tenemos de todos los tipos y de todos los colores, como puedan ver, y vamos a tocarles un pedacito del acordeón nuevo, más o menos así la cantura de Chapo Guimán. Que estén bien queridos amigos, los amigos de siempre, los Al Barranco, y más su amigo Pavel Moreno, seguro que sí.